Desde que estaba en la universidad empecé a montar en bicicleta para irme a la universidad y con el paso de los años me di cuenta que yo no sufría por el tema del transporte y poco a poco fui compartiendo esa experiencia y contagiando a más gente de que monte bicicleta y algún día después de ver un poquito el mundo y de ver que en Europa la bicicleta es una realidad, digamos en los países más desarrollados, pues nos dedicamos a empezar a contagiar empresas que adopten nuestro modelo de negocio, que es usar la bicicleta para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En este momento nuestro servicio está solamente para empresas, entonces un cliente, una empresa colombiana nos contrata, nosotros ponemos unas bicicletas al servicio de los empleados de esa empresa, el empleado de esa empresa entra a una página web a mejorinbici.com, selecciona su empresa, se registra una única vez, una primera vez y después cuando quiere bicicleta, si yo hoy quiero bicicleta esta tarde para ir a mi casa, me registro, pongo solicitar bicicleta y me asignan una bicicleta para que yo esta tarde me pueda ir a la casa, la tengo que devolver mañana, o sea me tengo que ir esta tarde en bicicleta y devolverme mañana en bicicleta. Hemos venido innovando en el sistema con solicitudes que nos hacen las empresas, con las experiencias que vivimos con los usuarios, que los usuarios nos puedan hablar a través de la plataforma y sobre todo buscando brindar siempre la mejor calidad del servicio. De lo que más orgulloso nos sentimos acá yo creo es ver que en las empresas donde hemos entrado con nuestro servicio ya está la cultura de la bicicleta adentro, que las personas que empiezan a usar nuestro servicio, después de dos o tres o cuatro meses de utilizarlo, se compran su propia bicicleta y empiezan a andar en bicicleta. Eso es positivo para la ciudad, eso es positivo para la persona, eso es positivo para la empresa porque ahorra digamos espacio en parqueaderos, que es un problema que todas las empresas tienen. Entonces nos sentimos muy orgullosos de poder estar transformando la cultura de la ciudad. Una persona que va en bicicleta por la mañana es un mejor ciudadano. Realmente las personas que van en bicicleta vemos que ya no les importa tanto el tema del estatus, que las diferencias en nuestra sociedad que son bien marcadas al ir en bicicleta se disminuyen un poquito y que ya no le damos tanta importancia al tamaño del carro que genera estatus, sino más como a la conciencia que tenemos frente a la vida, de poder hacer un aporte concreto en temas de sostenibilidad, en temas de equidad, en temas de felicidad.